Muy bien señores, hola que tal, los saluda DuxArriba Y el día de hoy vamos a hablar sobre dos cosas interesantes Primero, hablemos sobre Minecraft Minecraft para, bueno, la edición Pocket Se viene para Windows Phone Si, la versión de Pocket Edition Se viene para los teléfonos de Windows Ay, este bicho que está volando, como jode Así que vamos a ver este, como va esto Es que hay un, ah Así que me atacan, me atacan Así que señores, si esperabas tú jugar Minecraft En tu teléfono de Windows Ya se viene con todo Confirmada por la gente de Mohan Así que, fecha de salida pronto Y seguimos hablando ahora de Minecraft y Lego Bueno, hay fotos liqueadas de Minecraft Pero versión Lego, no es a Lego Minecraft, Minecraft Lego Bueno, así que te voy a dejar un link En la descripción para que puedas ver Como Minecraft Lego, entre ellos Está, bueno, Steve Con armadura de diamante, de hierro El Warbench Que sería, creo, el Warbench ¿Qué es el Warbench? Creo que sería como la mesa de crafteo, ¿no? Algo así, ¿no? Zombies, minas Piquitos Arañas Calaveritas Y muchas, pero muchas cosas más Así que, si tú eres un Minecraftero Esto es para ti A mí me gusta siempre Lego Y me gusta Minecraft Juego de mierda Hay ovejitas Me muero Y de repente me compro una cajita Y me pongo a armar, ¿no? En vivo, ¿no? Como chiquita A ver qué mamá No sé Estaría mamón Pero bueno Hay dragones Hay endermans Hay este Un montón de cosas que no sé Pero bueno Ahí lo dejo el link En la descripción Para que me mueran Cosas que no sé Y bueno, le dejo el link Bueno gente Me despido A like, favoritos Comentan ahí Obviamente ustedes y yo Nos veremos Hasta la próxima Me arda la lengua Cuídense Bye